Cinco menos cuarto de la mañana más o menos fue, a esa hora. Ni frenada, nada, el golpe, miro por la ventana y estaba el auto enroscado contra el poste. Por lo visto parece que eran dos personas porque enseguida se acercaron cuatro o cinco que ayudaron y bueno, los atendieron el cordón, se ve que después vino la ambulancia porque ya después no escuché más nada y se lo llevaron. Participó otro auto, ¿no? No alcancé a ver, no sé si había otro auto, ¿no? Se veía parado acá, creo que era un Corsa negro o algo por el estilo, un auto negro. Me decías que del auto este, del Gol Blanco, bajó una persona que estaba hablando. Sí, sí, hablaba, hablaba todo el tiempo. Del otro que parece que eran dos por lo que preguntaba la gente, no se sabía mucho más. ¿O lo que pudiste apreciar estaban alcoolizados? Pareciera que sí. Sí, a uno se lo notaba hablar de manera no muy coherente, pero no sé. Terrible, los semáforos no se respetan en ningún momento, siempre pasan tres o cuatro autos con el semáforo en rojo y es muy ligero, muy ligero. Así que estamos como en casi todas las calles de la ciudad de La Plata. Entonces no les sorprende lo que ha sucedido acá. No, 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 en absoluto, en absoluto, no, no. Siempre, o es 43 o es acá, así que no, con semáforo o sin semáforo, es peligroso, es peligroso. Así que para los peatones tenemos que estar con mucho cuidado. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Esperar muy bien y esperar un buen ratito que el semáforo esté en rojo un buen ratito porque pasan, sí, sí. Es continuo, es difícil que cuando el semáforo se pone en rojo no pasen dos o tres autos, sí, sí. Y ligeros, nadie peina el freno, nadie nada. Como viene se larga, ni no miran, ni para un lado, ni para el otro. Así que la zona es medio así, es medio así. Esto no es una cuestión de la señalización vial, sino es concientización de la gente. Exactamente, siempre el error es humano, sí, sí, sí. No es porque esté mal señalizado o los semáforos no funcionen, sino realmente la imprudencia es de la gente, sí, sí, que no respeta mucho. Gracias. 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 Gracias.